Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy la Iglesia recuerda a San Esteban, 26 de Diciembre Esteban fue un hombre extraordinario, lleno de fe y del Espíritu Santo Amado y estimado por todos los miembros de la comunidad cristiana Su predicación tuvo gran aceptación y las conversiones se multiplicaban La gente acudía a oírlo, dejaba la sinagoga y se añadía al grupo de los que creían en Jesús Esteban, cuyo nombre significa coronado, es conocido como protomártir Al ser el primer hombre que derramó su sangre por su fe en Jesucristo Llegó a ser uno de los hombres en los que más se pudieron apoyar los apóstoles Para difundir su mensaje, según podemos ver en los hechos de los apóstoles La aparición de Esteban y de otros diáconos en la vida pública de Jerusalén Llegó cuando viudas y pobres que no eran israelitas Se quejaron porque las ayudas eran destinadas a los propios Israelitas antes que a los extranjeros En ese momento los apóstoles argumentaron que ellos no podían hacer frente a esta clase de conflictos Porque estarían dejando de un lado su misión de difundir el mensaje divino Por ello dieron la oportunidad de elegir a siete hombres justos Que se encargaran de repartir las ayudas entre los pobres Los mismos ciudadanos eligieron a los siete hombres Entre los que se encontraba Esteban La labor de Esteban empezó a hacerse patente cuando los judíos venidos de otros países Entablaban conversaciones con él No pudiendo resistir la sabiduría que salía de sus palabras Inspiradas por el Espíritu Santo Los de la sinagoga de los libertos le llevaron delante del sanero Presentando testigos falsos y acusándole De afirmar que Jesucristo iba a destruir el templo Y a poner fin a las leyes de Moisés Esteban pronunció un discurso ante los miembros del San Erlín En el que fue repasando la historia del pueblo israel Echándoles en cara a los judíos su eterna oposición a los profetas Y enviados de Dios Llegando incluso a matar al más importante de ellos El Redentor Oyendo esto los miembros del San Erlín Se enfurecieron Esteban lleno del Espíritu Santo Miró fijamente al cielo exclamando Estoy viendo los celos abiertos Y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios En ese momento los que le escuchaban se taparon los oídos Y se lanzaron contra él Lo sacan entre gritos y empujones Fuera de las murallas Para quitarle sus mantos Y dárselo a un joven llamado Saulo Se dispusieron a lanzar piedras contra el cuerpo De este mártir La mansedumbre y la caridad cristiana Es notable en San Esteban Estaba lleno de la gracia De ese poder sobrenatural Pero sobre todo estaba lleno de amor Y tenía su corazón Formado en la Escuela de Jesucristo